El bombo de su corazón Se olvidó de respirar Y saben que no puede frenar Al fondo de su corredor Dormida está la calle 2 Que en línea recta llega aquel portón Que guarda en su interior La esencia de la atracción Y ella empieza a escuchar U-A-O-O El bombo de su corazón U-A-O-O U-A-O-O El bombo de tu corazón U-A-O-O El bombo de tu corazón U-A-O-O El bombo de tu corazón De tu corazón De tu corazón Ah, si el relato de un amor Comienza a tomar color A lo largo de la calle 2 ¿Dónde se puede percibimos? El pulso que le hace vivir Y ahora Y de escuchar U-A-O-Go's U-A-O-O-O El bombo de tu corazón U-A-O-O-O Chudururururururururundu U-A-O-O En medio de la oscuridad, cubierto por la noche está El ritmo que relata su atracción ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! El bombo de tu corazón ¡Uh! ¡Ah! ¡Oh! El bombo del tu corazón Uh, 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 el bombo de tu corazón Uh, 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 el bombo de tu corazón U-ah-oh-oh U-ah-oh-oh El bombo de tu corazón El bombo de tu corazón U-ah-oh-oh El bombo de tu corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!